Carlos Rivera ha estado subiendo su fama y su popularidad como la espuma, pero esto no ha sido nada fácil, pues sufrió muchas injusticias y un pésimo contrato en TV Azteca, a pesar de haber ganado en una ocasión la academia, por lo que decidió cambiarse a Televisa, donde ahora él se desempeña como coach en el reality La Voz México. Resulta que después de que una de las concursantes terminara su participación, él decidió darle unas palabras ante toda la audiencia y los televidentes y dijo Gané un concurso, de repente pensé que iba a llegar todo y pues no, no llegó nada. Y de repente también tuve un contrato terrible por muchos años y hasta que me pude librar de eso, pude empezar a trabajar con mi carrera, muchas veces yo solo, también tocando puertas, buscando oportunidades, sé lo que tú vives, lo que tú sientes, lógicamente refiriéndose a la academia y a su terrible contrato en TV Azteca. Así que con sus palabras causó conmoción en todo el público y sorprendió a más de uno, pues en su afán de apoyar a la participante destapó algunas de las razones por las que salió de la televisora de la Jusco. Recordemos que él no es el único famoso que se ha quejado de los contratos de TV Azteca, pues ya Atala Sarmiento en su salida dijo que no había firmado porque no le convenía el contrato que le presentaron. Sin olvidar que Mauricio Mancera recientemente reveló que hubo un tiempo que en TV Azteca trabajó gratis, pues cuando fue a reclamar que su pago no le había llegado, le informaron que de hecho nunca había entrado a la nómina. ¿Y tú qué piensas de las palabras de Carlos Rivera? ¿Crees que los contratos en TV Azteca sean tan ventajosos? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima. ¡Gracias!